¡Bienvenido a Mario Kart! ¡Muchachos! ¿Cómo están, banda? ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Pícale tú, pícale otra vez! Mario Kart 64, así es, muchachos. Les doy la bienvenida a un nuevo gameplay aquí en el canal del Fer. Y el día de hoy vamos a darle, por fin, Mario Kart 64. Un título que, aunque genuinamente estoy muy emocionado, no es mi Mario Kart favorito de banda. O sea, creo que no es mi favorito, pero de hecho lo considero el peor... Bueno, no es el peor, pero no es tampoco uno de los mejores Mario Kart. Para mí está muy lejos de ser uno de los mejores, pero entiendo por qué es el favorito prácticamente de todo el mundo. Es porque, si bien Super Mario Kart de Super Nintendo, que por cierto ya tenemos gameplays de Super Mario Kart, fue el que plantó el concepto. Yo diría que Mario Kart 64 es el que le dio la identidad que ha continuado a la franquicia hasta la octava entrega. O sea, fue el juego que le dio esa identidad muy marcada a la serie. Plantó a los personajes más icónicos y las pistas más memorables, aunque, repito, para mí no es el mejor. Pero así es, muchachos. Vamos a darle de una vez Mario Kart en PRI. Obviamente uno. Ah, y aparte, algo importante antes de irnos de esta pantalla es que fue el Mario Kart que introdujo por primera vez. Obviamente por la idea del 64, obviamente porque era la consola que tenía cuatro puertos para controles. Pues fue el primer Mario Kart en añadir la modalidad de cuatro jugadores. Y pues por ende, este, prácticamente el que volvió a la franquicia como este, como esta killer app icónica de la, este, de la, este, de la compañía de Nintendo, ¿no? Y, este, ya, tan, tan. Vamos a darle, este, modo, me voy a arriesgar a irle directo a 150, solamente para no alargar tanto esta miniserie. Vamos, voy a intentar arriesgarme a ir en 150 CC. Desde el principio me la voy a jugar, me la voy a jugar, aunque Super Mario Kart aún está pendiente en jugarlo en esta dificultad. Eh, yo lo voy a jugar, este, Mario Kart 64 desde aquí. Y pues bueno, de igual forma que en Super Mario Kart voy a empezar la primera copa con el personaje chingón que es, este, pues, este Mario, ¿no? Estoy escuchando que se entrecorta el sonido cuando estoy, este, cambiando de pantalla. No sé si es por, no sé si sea el emulador, no sé si sea el ROM, no sé si sea, este, mi, este, mi configuración. No sé si es porque estoy grabando, el chiste es que, este, es normal, pues, este, bueno, no, no es normal, más bien, este, pues, así lo tengo, este, así se me está, también, este, grabando a mí un poco. Espero que no se cierre el emulador, según yo, ¿no? Pero, ok, vamos con la primera pista, basta de charlas. Vamos con la primera, con la primera copita. Y como no es, Mushroom Cab, el Luigi Raceway, Raceway Week. Y es, ahí, güey, arranqué mal, arranqué mal, es que le presioné un botón que no, que no era el de, para qué, el de, el de para correr. Ok, a diferencia de Super Mario Kart, según yo, en Mario Kart 64 no estoy tan, tan verde, eh. Según yo, no estoy tan verde, pero, eh, de igual forma, no, pues, no, ¿verdad? No me gusta andarle cantando al, uh, eh, que bole, ahí, ahí, este, ahí apliqué la frenada para que no me resbalara. Que resbalara con el, con el plátano, que este es el único Mario Kart en el que puedes hacer eso, eh. En el que puedes, como que, frenar el efecto de la banana de, de, de andarte, de andar perdiendo el equilibrio. Andar perdiendo el control, es el, es el único Mario Kart y es precisamente en este Mario Kart donde empiezan a salir los, los, los ítems icónicos, ¿no? Como el, este, como, como por ejemplo el cubo falso, aquí empezó a salir la, este, la concha azul, debuta en este Mario Kart. Y, este, el fantasma que roba objetos, que bueno, en este caso, cita es invisible, ¿verdad? Cita es invisible y aparte, este, le roba algún objeto, algún, algún participante, algún otro corredor, este, cercano. Eh, inconvenientes de esto es que muchos de los efectos de los objetos, este, a veces están muy mal balanceados o muy mal calibrados, ¿no? Por ejemplo, con la concha verde y roja, eh, si rebota mucho, este, eh, hay, hay muchas posibilidades de que te, ay cabrón, espérame que ya estoy apendejándome. Hay muchas probabilidades de que termines chocándote con tu propia concha, sin albur, y, este, y hay algunos objetos que como que no son muy útiles, ¿no? No, yo creo que esta carrera ya la tenía, ya la perdí, güey, creo. Es que estoy viendo que por ahí andaba Luigi, ¿no? Pero ya se fue Luigi. Ah, no, ahí está Luigi. Ah, es que al que le pegué fue a Bowser, y Luigi es el que tomó ventoja. Está bueno, está bueno, es que andaba, es que andaba hablando. Me estoy, me estoy concentrando, ¿no? Me estoy concentrando en platicar mientras estoy jugando, y, pues, este, obviamente en una dificultad tan elevada, pues, no es fácil. Claro que no, sí, es que, es que yo soy muy, este, muy, este, muy profesional en Mario Kart 64, ¿eh? O sea, sí es un juego que tengo muy presente, no recientemente, pero sí recurrentemente lo vuelvo a jugar, ¿no? Aparte es uno de los pocos juegos que sí tengo el cartucho original, ¿eh, banda? O sea, no es por presumirles, pero sí le tengo el cartucho original de los pocos juegos retro que tengo en mi colección. Porque qué barbaridad es coleccionar ahorita, este, no solo juegos de Nintendo, sino, creo que ahorita el 64 se está cotizando todavía más de lo que debería. O sea, yo pienso que ahorita, por lo mismo del mame de la polémica con Switch Online y todo ese pedo, como que sí ha alzado mucha polémica, ¿no? Aparte de que ya estamos en la generación de que los morros que crecieron con el 64 como su servilleta, ¿verdad? Este, ya son adultos, entonces ya quieren buscar como que sus juegos que no tuvieron de niños, pues los quieren coleccionar. Entonces, ya andamos en esa generación de la que ya le dimos la vuelta y ya los coleccionistas de 64 ya son, y de Play 1, ¿no? O sea, en esa generación, tanto los coleccionistas del 64 como de Play 1, pues ya están abundando más. Entonces, los juegos están escaseando para, colecciones están escaseando mucho, ¿no? Yo afortunadamente conseguí tanto Mario 64, compré un Star Fox 64, Mario Kart, este, Smash Bros, con una etiqueta puteadísima, pero conseguí este Smash Bros, este, y un GoldenEye. Los compré precisamente cuando todavía el 64 no está... Bueno, o sea, el 64... ¡No mami! ¡No mami! ¡Me reú! Me re... Me la volteó el pinche Wario en el último, yo iba bien confiado en primero, y nomás oigo el... ¡Wow! ¡Chico! ¡Wei! Ay, bueno, este... Ah, bueno, ahorita me brinqué las, este, las estadísticas del tiempo, pero... Pero Wario, Mario y Luigi estamos empatados, ¿eh? Estamos muy empatados, esto se está poniendo... Esto se está poniendo muy tenso, y apenas es el primer video, la primera copa, y ya estamos muy pegados, ¿oyez? Cálmate, ¿no? O sea, prácticamente Para tomarles la ventaja aquí, este Tendría que ganar En primero las siguientes dos, pero bueno, en fin Ah, sí, les decía que el 64 Siempre ha sido una consola muy buscada Desde... Por general Las consolas fracasadas de Nintendo Que bueno, el 64 no es como que fracasara Como tal, pero sí, este, le perdió la guerra Al Playstation Pero, este, por general Las consolas que no son tan... Bueno En general todo Nintendo es caro O sea, sí, sí, siempre ha sido caro Pero me refiero a que En particular Las consolas menos exitosas de Nintendo Como 64 Como GameCube, como Wii U Si están tomando ahorita un protagonismo En el ámbito del Coleccionismo en videojuegos Si están agarrando un protagonismo Bastante alarmante, a mí sí me Alarma mucho que juegos como Mi cartucho puteado de Mario Kart 64 De repente ya vale 800 varos, ¿no? O sea, como que a mí me Me alarma mucho tener Cosas De valores altas Como por eso Por eso tampoco le quise entrar yo De lleno al coleccionismo Porque yo en mi época Muy de morro O sea, me refiero a cuando iba en la prepa Como que Sí me nació las ganas De ser coleccionista de videojuegos Y andar coleccionando mis juegos viejos Y la chingada de Play 2 Y la madre Cartuchos de Super Nintendo Y ese desmadre Pero Lo intenté O sea, lo intenté Pero De repente sí llegó un punto En el que dije Es que no sé qué tanto vale la pena ¿No? O sea Estar gastando esos precios Por ejemplo, mi Smash Bros Puteado Me salió como en 500 varos Creo Y dije, wey Es que es mucho, ¿no? Y Y aparte En esos años Todavía estaba habilitada La Virtual Console Del Wii Entonces yo también compré La versión de Virtual Console Y esa me salió como en 150 pesos Bueno, valía como 1000 Wii Points Que Equivalían a eso, ¿no? Como 200 pesos Una madre así Pero Precisamente veía, ¿no? O sea Es que lo puedo jugar en mi Ay, wey En mi telesota No, mami Es Wario Estoy nervioso Estoy nervioso Estoy muy nervioso Porque es el primer video Y ya me arrebasó Wario Wey Es que Wario Wario de repente No lo veo Y nomás Y nomás estoy en la recta Y ya me arrebaso Ese mierda No, wey A ver Entonces Tenemos de enemigo a Wario Ok Calimari Desert Creo Sí, ¿no? Ay, wey Llegamos a la cuarta tan rápido Yo todavía ni termino de hablar Mis anécdotas Pero sí llegué a un punto En el que Si dije Es que no sé Si vale la pena Es que no sé si vale la pena Gastar tanto, ¿no? O sea Obviamente Para ciertos juegos Es por eso que yo ya compro Y colecciono Ciertos juegos, ¿no? O sea Ya no Ya no me quiero clavar mucho En el coleccionismo Adiós, perdedores La ventaja de esta pista Es que Si Si me las ingenio Puedo ¡Oh! Ándale Brincarme el tren Y dejarlos a todos atrás Eso es Eso es lo bueno de esta pista, ¿no? Eso es lo bueno Lo malo es que es una pista muy aburrida A mí Calimari Calimari Desert En esta parte donde Si te agarra el tren Tienes que frenar Se me hace la No sé Lo más X Lo más innecesario Como que no le veo el chiste No andar frenando en Mario Kart Pero bueno Y en general En cualquier otro Juego de carreras Como que no le veo mucho chiste Andar frenando En una curva como esa, ¿no? O en una sección como esa Pero bueno, en fin Este Pero sí, ¿no? Más que nada por eso Como que Sí sigo como que O sea Cuando alguien me quiere vender Un juego De Play 2 De Nintendo 64 Y este Sí me intereso, ¿no? O sea Sí le digo sí O sea, obviamente no Pero sí, el precio es razonable ¿No? Si yo veo que el precio Es razonable Pues este Pues sí lo compro, ¿no? O sea, uno más para la colección No, porque pues al final Así empiezan las colecciones Pero sí el hecho De que como que Estar buscando Y estar Andar de cazador de juegos Como dice, ¿no? Andar a la Ir Ir de cacería Yo creo que no O sea, yo no soy de De esos, la verdad Porque sí Siento que ya es un terreno Muy peleado No sé Ya es un terreno Muy peleado Y siento que peleamos por No por poco Pero sí como que Siento que no vale tanto La pena el esfuerzo Serviendo que puedo Bajar un emulador Y lo juego En un emulador, ¿no? O Pago el Switch Online Y lo pago en Switch Online ¿No? O O yo, ¿no? Que en mi época de De completo ocio Que bueno Aún lo tengo Pero me refiero a De total ocio Así De que De que literalmente Nomás llegaba De la escuela Y jugaba Eh Yo ten Yo este Yo jugaba Mis juegos De 64 En 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 mi Wii Compraba los juegos Bueno Algunos los compraba Algunos los pirateaba Pero sí compré En Virtual Console Los conectaba a mi Elevisión de tubo En mi CRT Y ya, güey A huevo Era lo más cercano Una experiencia, ¿no? Porque igual Los controles de 64 No me duraban Porque estaban bien culeros Entonces no me duraban Los controles de 64 Entonces era ese pedo De estar Comprando controles Constantemente Estar coleccionando De los cartuchos Y pues bueno Eh Ya no vi si gané Si gané, ¿verdad? Creo que sí Porque el Wario Se quedó muy atrás Entonces eso le baja Los puntos Pero así es muchachos Esta es solamente La primera copa La primera copa De De Mario Kart 64 Obviamente el chiste Es jugar Las cuatro Y jugar El modo espejo Pero solo Si consigo Superar Las cuatro copas En 150cc Jugaremos Las espejos Si no Pues como En Super Mario Kart Lo dejaremos pendiente ¿No? Pero por el momento Así con esta imagen Que como vemos Es en el castillo ¿No? Es en un setting Que es Prácticamente El castillo De Peach De Mario 64 Lo ponían aquí Como el Como el lugar De la premisión ¿No? Y que estas animaciones Pues se volverían Recurrentes En los En los próximos juegos De la De la franquicia ¿No? Y pues bueno muchachos Con estas imágenes De De la primera copa Del Mushroom Cup Ganada Pues nos despedimos Por el momento Muchísimas gracias Por haber visto Espero próximamente En los próximos días Este Las próximas Copas De Mario Kart 64 Así como siempre Los invito a Que pasen a ver El resto del contenido Que ya está disponible En el canal Del Fer Suscríbanse Compartan si les gusta Les dejo Las redes sociales Del canal En la parte De la descripción Como siempre Espero verlos En la próxima Muchas gracias Una vez más Aquí el Fer Con ustedes Seguimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!